hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales y de turquía donde estuvimos recientemente con el tour de turquía su séptima etapa ya le vamos a contar de ello en el resumen final al final de este vídeo les vamos a hablar de el tour de watsi en china tenemos aquí la tercera etapa cuando faltan ya 25.6 kilómetros le vamos a resumir esta jornada hoy interesante porque aparece la montaña por primera vez en esta carrera china y sin embargo todavía tenemos a un grupo de fugados con 30 segundos de diferencia y un grupo de fugados recurrente nuevamente el hombre del mayor azul que está adelante 10 de bon metido en la fuga es el hombre que más bonificaciones ha ganado se ha llevado hoy los dos sprints especiales y si no hay nadie de los que han bonificado en las etapas anteriores que gane la jornada en el día de hoy 10 de bon se ponen nuevamente de líderes digo nuevamente porque fue líder transitario transitorio en la etapa pasada así que la tienen la vara alta los hombres de el barén juan sebastián molano que fue podio en el día de ayer elía viviani de líneos algunos corredores que se han metido en la baraja del podio en esta carrera repito de china y bien mis amigos de costa ciclismo último 20.4 kilómetros la diferencia de la fuga 25 segundos en ese grupo principal viajan todos los latinoamericanos que están participando en la carrera rigoberto urán esteban chávez educación ferris y pos y barra miro sosa en el equipo de movistar juan sebastián molano del ue tín y miréis y jonathan narváez el ecuatoriano de líneos también el colombiano juan jesús david peña del equipo de el jay cualula ya va a venir la cacería se es inminente la cacería sobre el grupo de fugados allí lo tienen los van a cazar la jauría enviste a los hombres de la foca y los vete que en la bolsa pelotón compacto en el final le vamos a entregar todo el recorrido de este puerto de esta cota que es la primera que tiene el tour de guasi 2023 bueno ya se ha recorrido esta es la tercera oportunidad pero esta es la que está más cerca a línea de meta menos de 20 kilómetros esta cota veremos otro tipo de ciclismo ya se coloca al frente la gente de líneos que quiere mover la carrera para ver si suelta jonathan milan que es el líder el ganador de la maglia cicliamino el año pasado y bueno este año mejor corregimos este año del giro de italia está aquí y es el líder a ver al haber ganado la segunda etapa de la carrera y ser segundo detrás de lia viviani en la primera mire usted como empiezan a sufrir uno o dos tres corredores del equipo de el jay cualula tremenda rampa mis amigos de costa ciclismo jonte también del intermalle allí se queda un inios igualmente está perdiendo la rueda del pelotón tremenda cuesta está esta rampa de más del 10% en esta cota que se categoriza como puerto de primera categoría en territorio chino en el tour de waxi la tercera de las seis etapas ya en esta cuarta jornada tendremos lo que va a ser la primera llegada en alto y por supuesto dios mediante tendremos toda la información a través de costa ciclismo pelotón compacto a 20 kilómetros flá exactamente del líder de meta el pelotón lo maneja la gente de el inios grenadier coloca paso el equipo británico igualmente está el elenco del jeico alula que trae aquí como capo escuadra al colombiano jesús david peña que todavía no aparece porque bueno viene la montaña seguramente ya en la cuarta y quinta etapa que hay montaña tendremos más acción sí señor así es el tour de waxi el inios está trabajando para itán jaider vemos allí a liu plaza al frente van a pasar por el puerto de montaña vemos también a leo jaider hermano de itán vemos también a michael leonard puro joven en este equipo de el inios el canadiense está jonathan narvaez mire usted que se queda el chino vinium me vinium ma vinium ma se quedó el corredor de la selección de china que está metido allí en los primeros lugares de la clasificación general individuales bueno no aguantó no aguantó la cuesta el corredor de la república de china en la general ocupando el puesto 16 a 16 segundos recuerden que milan jonathan milan es el líder de la carrera el italiano cuando vamos a coronar el puerto de montaña aquí llega un hombre del DCM parece que es oscar o leí el británico que también se coloca al frente tratando de tomar algún tipo de ventaja mira hacia atrás observa que viene el you plus del australiano campeón nacional de su país por ese lleva ese uniforme amarillo y blanco también ahí vemos que se bambolea de un lado a otro corredor del equipo del ua eting emirais ahí está el ya viviani de los capos sprinter que empiezan a quedarse el ya viviani ganador de la primera etapa del inios el primer líder de la carrera se nos queda también corredores del equipo de el elbora también se queda corredor del equipo de la educación fair ahí se quedan joan jacos el suizo del equipo de movistar aparece el dosar 12 de el alpecín du con el senna leysen también se nos queda y adelante el paso es impresionante de el australiano buscando precisamente que estos sprinter puros se nos queden y puedan tener más chance con ita en hayder en el final de la etapa ese que lo acompaña ahí esos cadáveres del equipo del dc en también aparece otro corredor del ua eting emirais se trata de jorge benet el inocelandés pasan por el puerto de montaña finaliza aquí esta cota que queríamos llevársela de manera completita el grupo bastante diezmado unos 30 35 corredores algunos que están sueltos pero van a recuperar seguramente en terreno de descenso 18 kilómetros para la línea de meta ahora en el descenso cabezado por la gente de el inios con liuplada también al frente vemos un corredor del equipo de el alpecín bueno este de movistar el equipo movistar que también tiene chance con más canter la posibilidad de pelear la etapa si sobreviven allí si sobrevivieron al paso del inios durísimo paso de liuplada que bueno por el equipo británico que ya ganó la primera etapa pero quiere llevarse esta carrera es una carrera para poncheos porque por ejemplo el puerto que tendremos mañana en la llegada de la cuarta etapa no es tan duro hay algunas rampas del 7 y del 9 por ciento pero son cortitas dos kilómetros de todas maneras hacen daño no hacen daño y eso lo veremos en el día de domingo en la cuarta jornada mire cómo se estira el grupo principal ahí se se forma un pequeño corte en el descenso a ver que lo si lo cierra el corredor del loto se viene el hombre del loto para cerrar el corte porque se iban seis corredores entre ellos gente del barén victorios y de la selección de china que también se coloca al frente aquí atrás hay un grupo que viene descolgado bastante grande el grupo que está descolgado pero está cerca me parece que en el terreno llano que todavía queda pueden cazar 13 kilómetros y medio persiste insiste liuplada que está es el encargado del inios de mover la carrera de bambulearse de irse de un lado a otro tratando de estorbar tratando de también de alejarse y si lo dejan se va pero dos hombres del loto también se colocan al frente trabajando para su líder en el sprint que es arnaud de lee el hombre de bélgica el ciclista que fue gran revelación el año pasado ya hoy es una realidad pero bueno fíjese usted que no ha tenido las los resultados del año anterior bueno había usted liuplada logrando tener una diferencia mínima ha sacado una luz el ciclista australiano cuando faltan 12 kilómetros ahí sale otro corredor a la distancia vemos uniforme azul puede ser alpecín puede ser el equipo de movistar le va a llegar este corredor a liuplada a ver si acercamos mal la cámara la producción por favor se ve la moto también si señora si es hombre del cofite que intenta también salir se coloca al frente el equipo del alpecín si es el alpecín el que está al frente seguramente el delante ese de movistar con el ciclista liuplada todavía no le ha llegado pero a ambos lo van a cazar es que a esta altura ya es difícil el ritmo viene grande si señora es mateo georgensen el hombre de el equipo telefónico el de los eeuu que es uno de los favoritos además para imponerse en la competencia en la general 10.7 kilómetros ayuda un poquito mateo georgensen a liuplada a ver si logran indiferencia pero que va a 300 metros más adelante los capturó el equipo de lua etienne miréis que quiere a colocar a juan sebastián molano 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 si señora si es que fue tercero en la segunda etapa obteniendo cuatro segundos de bonificación y además es el mejor colocado del equipo emiratí en la carrera pero todos sabemos que molano en la montaña que viene pues no va a responder muy bien no es un hombre para ese estilo este es si jonathan milan el líder sobrevivió el italiano sobrevivió también más canter del equipo de movistar hay varios hombres allí sprinter que están dispuestos a luchar por la victoria arnaud de lidelin del loto también está en esta en esta bolsa del lote así que tenemos nombres interesantes para el sprint final cuando nos quedan 8.4 kilómetros para línea de meta el trabajo del loto precisamente es para arnaud de lid el hombre clave del equipo belga para llevarse la victoria en esta etapa mira que viene un grupo a 8 kilómetros va a cazar un grupo aquí hay uno dos dos hombres del inio tenemos dos hombres del jaco corredor de la educación fair dos del intermatch están cerquita para cazar a ver quién llega de los sprinter aquí no vemos ningún jumbo allí viene también un corredor del equipo del barén otro de la arkea del jaco no son dos son tres los que están aquí y también del loto van a cazar los tienen allí uy si el del jumbo está delante el del jumbo está delante otro que llega señoras y señores aquí vemos al dorsal 81 y es precisamente hola coi le llegó hola coi se metió otro protagonista del sprint aquí para la parte final repito se cortaron faltando 19 kilómetros para línea de meta pero fíjese usted ya a 7 habían llegado y reconectado ahora se descansan un poquito en la medida de lo posible y ya se aprestan para el final uy caída señoras y señores caída impresionante caída a ver corredor del movistar el dosare 31 maximilian shatman este es y boliveira del equipo del uaitín emiréis es decir que molano va a perder su lanzador definitivamente los perdió ya porque nos metemos en el último kilómetro que mala suerte para molano que tendrá que jugarse la sola bueno está acostumbrado está acostumbrado molano pero recordemos la gran actuación de y boliveira para que molano pudiese ganar la etapa en la vuelta españa recientemente finalizada aquí se tendrá que jugar sólo hombres que se colocan al frente está todavía liuple ahí hubo un corte hubo un corte en la caída que se que se produjo a dos kilómetros de meta para la general no va a tener inconvenientes él y míos con jonathan narváez que también está en el grupo gran trabajo del ciclista ecuatoriano se viene narváez oiga qué punta de velocidad se vistió de lanzador narváez para itán jaire aquí se viene la gente le de educación fer con maris van den berger pero aparece aparece el alpecín el equipo de la educación lleva la punta no existan jaire ya se lanzó itán jaire molano y caída qué pasó allí patalea molano salió del embrollo se viene el colombiano se viene molano pero va a ganar ola coyeda jumbo se coló al frente coy 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 molano por la derecha coy coy se lleva la victoria señoras y señores el jumbo molano creo que se metió quinto el colombiano juan sebastián molano tremendo sprint de juan sebastián molano pero ahora vamos a ver una imagen que bueno nos va a perjudicar enormemente mire ese es el momento de la caída uae bora el loto son los tres que se van al piso el del loto inmediatamente reacciona y toma la bici pero ya el lote ya se ha ido y boliveira el lanzador de guan molano se queda sin embargo molano hizo una gran actuación pero vamos a revisar esta imagen para que ustedes vean lo que sucedió durante el sprint ahí vemos a molano por la línea está en todo el centro ahí está molano buscando su punto se abre un poquito la derecha está detrás del corredor de la arkea se viene para la zona vallada ahí se atraviesa un hombre del del jumbo que es ola coy molano molano intenta ahí mano a mano con el corredor del arkea y casi se cae empuja a jonathan milan que es el líder se queda el líder y molano por esa acción fue descalificado señoras y señores de la etapa en el día de hoy lo enviaron lo enviaron al último lugar de la jornada y después ganó fácil ola coy que también estaba allí detrás estaba allí detrás y no le pasó nada entonces molano como sentencia lo enviaron al último lugar narvaez que también se metió en los primeros lugares lo enviaron también al último lugar en la clasificación de la etapa en el día de hoy molano 47 narvaez 46 y en la etapa molano fue sexto en el día de hoy y narvaez también logró una buena posición mira aquí está molano fue sexto ganador hola coy 3 3 0 4 0 9 el segundo rito de holanda del tudor tercero marid van denberg de la educación fair de holanda cuarto antovías handelsen de el dicien de dinamarca lionel tamino de francia del alpecin sexto juan sebastián molano lo descalificaron lo mandaron al puesto 47 lionel tamino loren ron y tan loren reyes y tan hayer y jonathan milan completaron los 10 primeros milan también se vio involucrado pero resultó afectado parece que molano fue el que inició todo así que a molano y a narvaez los dejaron por último en el lote principal es decir no estuvieron la puntuación usi correspondiente aunque en esta carrera los que primero tienen puntuación usi bueno los 10 primeros o sea que molano no logró puntos usi por ese por esa por ese inconveniente la general el líder 10 de bon lo dicho si no bonificaba nadie de los que ya había bonificado antes iba a ser el nuevo líder 10 de bon con 18 segundos de bonificación en tres fugas que ha tenido a lo largo de la carrera 9 21 40 segundos jonathan milan a dos segundos ganó la segunda etapa tercero la coy a ocho segundos ganó la tercera cuarto red flowers del tudor a 12 segundos quinto marín vandenberg a 14 sexto juan sebastián molano a 14 segundos séptimo o margostein a 15 segundos tomás champion también a 15 y frederick wandal a 15 que es el líder de la montaña décimo lo y barreder arkea a 17 segundos jonathan normal puesto 17 a 18 segundos con esa misma diferencia aparecen los demás ciclistas latinos richard carapaz perdón rigober turán esteban chávez jesús david peña y bueno ya mencioné a jonathan narvá y barramiro sosa también está con esa diferencia mis amigos de costa ciclismo tendremos entonces la etapa de número 4 con llegada en alto serán 4 kilómetros en ascenso así que estén pendiente porque ese resumen lo vamos a tener un poquito más temprano gracias por la sintonía chao chao nos vemos y